Mientras las hordas de Trasgos asolan las tierras del oeste, las fuerzas de Sauron desde Dol Guldur se extienden por el bosque negro. El camino del bosque viejo divide el bosque y es la clave para dominar la zona. Los elfos del bosque, liderados por el rey Thranduil, llevan mucho tiempo protegiendo el camino. No lo abandonarán sin luchar. Las tierras del norte del bosque negro son el hogar de los elfos del bosque. El primer paso para expulsarlos de sus hogares es controlar el camino del bosque viejo. Cuando lo hayamos hecho, controlar el resto del bosque negro será sencillo. Podemos cruzar hacia el norte por el puente del río. Nadie bajará el ritmo. Adalgao. Utena mejorar esa actitud. Construir. Preparados para el combate. Su insolencia será castigada. No retraséis. Otro edificio terminado. El ojo nos observa. Ya sabréis qué hacer. Ah, una nueva horda de orcos. Mejorar esa actitud. Construir. Preparados. Seguid adelante. Ah, una nueva horda de orcos. ¡Acentos! ¡Venga! Vamos, constructor. Tenemos cosas que hacer. ¡Ponga a los trolls en esta jaula! Necesitas nada más para desplazar. ¡Arteros! ¡Os estábamos esperando! ¡Coged los hordos! ¡Por aquí! ¿Quién se atreve a desafiar? ¡Nos atacas! ¡El reinado de Bordor está cerca! ¡Acabad con sus esperanzas! ¡Acabad con sus hogares! ¡Arteros! ¡Os estábamos esperando! ¡Ahora sí! ¡Síntose de mi vida! ¡Que el fuego los saque! ¡Traedme a sus líderes! ¡No paréis! ¡Aquí no os retraséis! ¡Vamos! ¡Estad alerta! Aquí nunca se termina el trabajo Tenemos labores que atender Hemos mejorado el foso de los orcos Ya sabréis qué hacer Nadie bajará el ritmo Construy ¿Qué? Ya sabréis qué hacer Construy Lo hemos acabado ¿Quién se atreve a desafiarme? ¡Oveos! ¡Están destruyendo el puente! Tenemos que encontrar otra manera de cruzar el río ¡Vamos! Creo que vuelo al enemigo ¡Fuerzas de Mordor! Nuestros exploradores han encontrado un camino por el río hacia el este Vendelamo tiene que llevarse a cada själ ¡No faremos! ¡Oveos! Arrasadlo todo ¡Patrisa! ¡Cavá con ello! ¡Intenta mejorar esa actitud! ¿Qué hay en esta nueva taberna? ¡Ya sabréis que hacer! ¡Presigatate! ¡Ojo! ¡Nos observa! ¡Cogerlos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Joder! ¡Los fontillos! ¡Acabad con sus espacios! ¡Preparados! ¡Mantad! ¡Su insolencia será castigada! ¡Queda mucho por hacer! ¡Cabaldad! ¡Las letras de fuego están listas! ¡Queda mucho por hacer! ¡Moveos! ¡Qué beneficio está terminado! ¡Nadie bajará el ritmo! ¡Vale al culo! ¡Hay rosas capaces! ¡Hay que moverse! ¡Moveos! ¡Construid! ¡El ojo nos observa! ¡Ponga los trolls en esta paula! ¡Adalga útil! ¡Recoged las herramientas! ¡Defended el matadero! ¡Construid! ¡Aquí nunca se termina el trabajo! ¡Moveos! ¡Ponga los hermosos! Soy el mensajero ¡Preparad las flechas! ¡Hemos mejorado la náula de los trolls! ¡Los consarios están aquí! ¡No lo decís terminado! ¡Intenta mejorar esa actitud! ¿Qué tenemos que hacer ahora que hemos terminado esto? ¿Ya sabráis qué hacer? ¡Hemos terminado de excavar un pozo de hortos! ¡Esto es el ser! ¡Ada al Gaudí! ¡Corsarios! ¡Bien los admisores! ¡Digna de sube! ¡Vayamos allá! ¡Adelante! ¡Nadie bajará el ritmo! ¡Hemos mejorado el pozo de los orcos! ¡Mamed el carro! ¡Don't do it! ¡Intenta mejorar esa actitud! ¡Han llegado los portaestandartes! ¡No! ¡Aquí no se puede construir! ¡Ah! ¡La nueva horda de orcos! ¿Listos? ¡No nos quedamos aquí! ¡Hemos terminado de excavar un pozo de orcos! ¡Qué parado! ¡Ah! ¡Una nueva horda de orcos! ¡Orcos! ¡No perdáis el tiempo! ¡Preparados para el combate! ¡Bajad la boca! ¡Y sano! ¡No! ¡Preparados! ¡A la escucha! ¡Estad alerta! ¡A la escucha! ¡Vale! ¡Listos! ¿A qué esperas? ¡Preparados para el combate! ¡Los altos! ¡Trabajadores! ¡Que nuestra presencia sea! ¡Hemos mejorado el pozo de los orcos! ¡No retrasen! ¡Qué hay en esta nueva tabernura! ¡Aquí nunca se termina el trabajo! ¡Hemos terminado! ¡Construy! ¿Quién se atreve a desafiar? ¡Queda mucho por hacer! ¡Aquí! ¡Cabalgar! ¡Vamos! ¡Esos edificios son del enemigo! ¡Tenemos al enemigo encima! ¡Cabalgar! ¡Atrás! ¡Tenemos que quemar a los Ents! ¡Porque los atentos! ¡Acabaremos con rapidez con los traidores! ¡Intenta mejorar esa actitud! ¡Atrás al Gaudi! ¡Haremos lo que nos digas! ¡Intenta mejorar esa actitud! ¡A qué esperamos! ¡Hemos totalizado al enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién se atreve a desafiar? ¡Vamos! ¡Pasadlo por los gusanos! ¡A la escucha! Si hemos acabado de ver esto, no es eso, tu influencia será castigada. No retraséis. Destuid todo lo que se nos oponga. De lo que nuestra presencia sea conmigo. ¡Ahora, mis siervos! ¡Deparamos para el combate! Soy el mensajero. ¡A terminar! ¡Cabaldad! ¡Cuidado! ¡Han a sus líderes! ¡Me encargaré! Hemos descubierto la base de los Ents. Quemad hasta el último de ellos y también la cámara de los Ents. ¿Qué es eso? ¡Arteros! ¡Me estábamos esperando! ¡Hemos mejorado el poso de los otros! ¡Estad alerta! ¡Los atacan! ¡Vamos, adiós! ¿Quién los ha traído? ¡Vamos, venga! ¡Arteros! ¿A qué especies? ¡Preparad las flechas! ¡Estad alerta! ¡Hemos mejorado el poso de los Orcos! ¡No! 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 ¡Arqueros, atentos! ¡Venemos al enemigo del compadre! ¡No! 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 ¡Castigada! ¡Oveos! El reinado de Bordor está cerca. ¡Vamos! ¡Intenta mejorar esa actitud! ¡No os observa! ¡Trabajadores! ¡Nos vemos al trabajadores! ¡Que nuestra presencia sea conocida! ¡Vamos a por aquí! ¡Rápido! ¡Aquí estoy! ¡Reparad las flechas! ¡¿Qué es eso de poderos?! ¡Vamos! ¡Acabaremos con rapidez con los ciegos! ¡No, daño! ¡Nos atacan! ¡Adelante! ¡Nos vemos! ¡No son dignos! ¡Porque no son atentos! ¡Siempre vas a por el piso! ¡Garland! ¡Sus corazones son debas! ¡Espadas! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Vendremos el fuego! ¡Cuidado! ¡Su insolencia será que es bestia! ¡Aquí nos están atacando! ¡No disparan y acabemos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Preparados por el sol! ¡Van a lo que esté! ¡Ven a los peces! ¡Es nuestro! ¡Arqueros! ¡Cuidado! El plan del amo tiene que llevarse a cabo. Tenemos labores que atender. ¡Vamos! 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 ¡Nos aplastaremos! ¿Quién se atreve a desafiar? ¡Ahí está! ¡Agan a sus líderes! ¡Fuerzas de Mordor! ¡Atacad! El plan del amo tiene... ...el bosque viejo. Hay que construir torres de vigilancia en los cuatro puntos clave. Si lo hacemos, el camino será nuestro. ¡Cabalgar! ¡No os retraséis! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién se atreve a desafiar? ¡Ah! ¡Cancifillan! ¡Súbalos! ¡Si! ¡Construí tarde! ¡Sí! ¡Porqué. ¡Construí tarde! ¡Tenid las herramientas preparadas! Ya sabéis qué hacer. Haremos lo que nos digas. ¡Construí! Intenta mejorar esa actitud. Este sitio no es bueno. Tenemos labores que atender. ¡Aquí nos están atacando! ¡Azal Gaudi! ¡Un edificio terminado! ¡Venga a sus líderes! ¡Estad alerta! ¡Por aquí! ¡Cuidado! El ojo nos observa. ¡Nos atacan! ¡No! Aquí no se puede construir. Ya sabéis qué hacer. De acuerdo. ¡Volvamos al trabajo! Otro edificio terminado. ¡Construí! ¡Que quiera por construir! ¡Azal Gaudi! ¡Envían a sus constructores! ¡No permitamos que levanten sus torres! ¡Hemos terminado de explorar un pozo de orcos! Encuentra las bases elfas y destruyelas para que no puedan defender el camino. ¡Haz! ¡Haz! ¡Trabajadores! Ya sabéis que... ¡Los míos nunca se termina en trabajar! ¡¿Dónde estoy ahí? ¡Vamos, gallina! ¡A por ellos! ¡Hemos terminado de excavar un pozo de orcos! ¡Cogerlo, marco! ¡Deprisa! ¡La horda de orcos! ¡Nos atacan! ¡A la horda de orcos! ¡Hemos terminado! ¡Ah! ¡Una nueva horda de orcos! ¡Aquí nunca se termina en trabajos! ¡Arabal Gaudil! ¡Por arriba! ¡Sacos de sebo! ¡Nos están atacando! ¡Defender al consultor! ¡Haremos lo que nos digas! ¡Apure! ¡Disparchado! ¡Apure! 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 ¡Recojad las herramientas! ¡Haz al Gaudil! ¡Arqueros! ¡Moveros! ¡Otro ataque! ¡Apure! ¡Apure! ¡Reparados las flechas! ¡Apure! ¡Apure! ¡Son ellos! ¡Los atacan! ¡Apure! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡No lo hemos dejado a reír! ¡Luchad! ¡Luchad! ¡Preparados para el combate! ¡Apure! ¡Apure! ¡Luchad! ¡Experminaos! ¿A qué esperamos? ¡ CIAmos flagos! ¿Qué tenemos que hacer ahora que hemos terminado esto? ¡Poncal los trolls en esta caula! ¡Coger los arcos! ¡Luchaditos! ¡Luchaditos! ¡Atacarán al constructor! ¡Trabajadores! ¡Atacarán al肉quero! ¡Cias atención! ¡Neceso! ¡Por favor, ustedes! ¡Ven el culo! Voy a por vosotros, tratando. El ojo nos observa. ¡Construid! ¡Trabajadores! ¡Os ataca! ¡Alto! Aquí no se puede construir. ¡Haga algo útil! ¡Recoger las herramientas! ¡Construid! ¡Ahí está el enemigo! ¿Qué hacemos? ¿A qué esperas? ¡Vamos! ¿Quién se atreve a desafiar? ¡Vamos a por el tío! ¡Soy el mensajero! ¡Intenta mejorar esa actitud! ¡Este ejército no puede crecer más! ¡El plan del amo tiene que llevarse a cabo! ¡Trabajadores! ¡Ahí está su compamento! ¡Dereficios! ¡Agan a sus líderes! ¡Nazen los parados! ¡Sol una torre más! ¡Daos prisa, orcos miserables! ¡Aquí no se puede construir! ¡No se puede construir! ¡Depensad el momento! ¡Que nuestra presencia sea conocida! ¡Tened las herramientas preparadas! ¡Nos están atacando! ¡Empugad! ¡Ahí está su componente! ¡Voy a por nosotros, brazos de mar! ¡Adelante! ¡Vayamos allá! ¡Aquí esperas! ¡Hemos terminado con la fortaleza! ¡Acabaremos con rapidez con los traidores! ¡Que nuestra presencia sea conocida! ¡Hemos terminado de excavar un foso de orcos! ¡Hemos terminado de excavar un foso de orcos! ¡Nos bajará el ritmo! ¡Este sitio pertenece al enemigo! ¡Aquí nos están atacando! ¡Ya sabéis que el día que habíamos acabado! ¡No! ¡Aquí no se puede construir! ¡Este sitio no es bueno! ¡Qué peligros! ¿Quién se atreve a desafiarlo? ¡Lanzad el ataque! ¡Ah! ¡E ire! ¡L potentially! ¡Man protecting! ¡Vamos, constructor! Tenemos cosas que hacer. ¡El enemigo! ¡Trabajadores! ¡Construí! ¡Preparad las flechas! ¡Aplastad! ¡Nada en lugar! ¡A por ellos! ¡Aquí es! ¡Nos hemos atropado por esto! ¡Nos hemos atropado por esto! ¡Siento suele vivir! ¡Nos están navegando! ¡Huya por nosotros, rana! ¡Vamos! ¡Ven los trizas! ¡Vamos! ¡El plan del amo tiene que llevarse esta barra! ¡Sus corazones son débiles! ¡Arrasadlo todo! ¡El Bosque Negro será nuestro! ¡Está sufriendo un ataque! ¡Es! ¡Nos atacan! ¡Alto! ¡Aquí no se puede construir! ¡De acuerdo! ¡Volvamos al trabajo! ¡Ya sabéis qué hacer! ¡Nadie bajará el ritmo! ¡Construid! ¡Nadie bajará el ritmo! ¡Ataquear su valor! ¡Ataquear su valor! ¡Ya sabéis! ¡Regrupaos! ¡El enemigo está dentro de la paz! ¡Vais duelen! ¡El enemigo está dentro de la paz! ¡Echetele gato del enemigo encima! ¿Quién se atreve a desafiar? Elfos, tenemos que abandonar el camino. El Bosque Negro es nuestro. Nos volveremos a encontrar. Aniquillaremos a todos los que se oponen a Saúl. Los elfos del Bosque Negro están desmoralizados y han sido dispersados. Los pocos que quedan se retiran al oeste, a vida. ¡No podemos detenerlos! Ha llegado el momento de que Sauron lleve la guerra a los enanos. Son un pueblo orgulloso y no se rendirán con facilidad. ¡Hasta la próxima!